Se recicla, se recicla. El muchacho estuvo feliz. Ya que es negocio redondo ahí, ¿no? Totalmente, ¿no? Aquí nada es expedicia. Pero el muchacho, el muchacho dijo, vengo a festejar, vengo a celebrar mi primer juego, y dijo, quiero que lo pautizo. ¿No está en el hospital ahorita de tanto que trago? Pues no sé, escuché que sí llegó a su casa, escuché que todo bien, pero vamos a ver cómo lo bautizamos, cómo festejó ese 3x2 que el pitufo. ¿Cuál? ¿Cuál es el 4x2, Oscar? Bueno, el rey. El hubiese sido. Pero él lo festejó, vamos a verlo. Señores, aquí tenemos más de México. Otro integrante de la GST festejó el gol como nunca. Lástima que no lo olvidó. ¡Salud! Pues ahí lo tienen, Carlitos. Como grande, señor. Salud. Se festejó y en grande, ya sabe. Próximo domingo, ahí lo estamos esperando para... A ver si quieres... A ver si quieres... A ver si lo dejas a su mamá. Sí, 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 también. El que se nos ha escapado bautizarle es al JJ, ¿eh? Ah, el JJ. JJ. Hablando de JJ, muchas celebridades. Muchas celebridades. Muchas celebridades, ahí tú mismo. Personajes. No sé cómo lo hacen si están, este... Medio artístico. ¿Cómo lo hacen? Bueno, no sé, en medio artístico, yo tengo un poco guardado. ¿Guardado? Sí, permiso, mejor luz de Janiel. Pues sí, es una actividad educativa. Es diversión. Todo se puede, ¿no? Todo se puede. Es traízale nomás y ya. No, pues tuvimos oportunidad de entrevistar a una de las grandes estrellas que tenemos en el estadio. Personalidad. Personalidad. Porte. Carisma. Carisma. Dile. Luz, ¿qué? Sobre todo. Y sobre todo, con las morritas, miren. Pegue. No fue como la... Pegue. Bueno, sí sabe. Pues sabe bailar al muchacho, ¿no? Les vamos a presentar a Daniel, un muchachito que... No le pregunté su edad, la verdad se me olvidó, pero como quiera ahí lo vamos a tener. Muy cercano, juzguen ustedes qué tal tiene. Pero se la pasa, baile y baile. Ningún. Todos los términos del juego, ahí lo tenemos. Vamos a conocer al buen Daniel. Chéquelo. Chéquelo, tuvimos oportunidad de platicar ahí un poquito con él. Y pues por ahí se van a encontrar una que otra celebridad también. Fútbolera totalmente. Y eso que ni buscamos de platicar, solos caen con los dos. Vamos a ver esta bonita cápsula. Daniel, gracias por la entrevista. Corre. ¿Qué ha pasado mis amigos del X-DT? Estoy aquí con el buen Daniel, señores. Un elemento, una celebridad. Ha pasado por aquí. Jenny Rivera ha pasado por aquí. Este, Terrible Morales, Cuauhtémoc Blanco. Pero no, este muchacho es una verdadera celebridad de todas las actividades que se realizan aquí en el Estado Caliente. ¿Cómo estás, Daniel? Bien. Oye, Daniel, ¿cómo fue que llegaste aquí con el grupo sentenciado? Pues, este, pues me dijeron que si querían venir un rato. Le dije que sí, ya de ahí, pues ya me gustó estar con los muchachos bailando, con el grupo sentenciado. Y pues, aquí seguimos. Perfecto, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está el bailecillo? Bien, todo. ¿Cómo están las morritas de aquí, del Caliente? Bien, bien, bien. ¿Bien? Está al 100 aquí en el estadio, acabando el juego, se pone lo bueno. ¿Lo bueno, no? Sí. Perfecto. Pues, aquí Daniel, una gran celebridad del Estado Caliente. Así que, al final del encuentro, aquí lo vemos. Un bailecito, Daniel. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Son los bonitos, y son de la granulación, y son profesionadas. Y, kébran los bonillos, ¿qué hubo? ¿Eso? ¿Qué hubo? Para que les vea to' los bonitos, señor. ¡Eh! ¿Qué? Señores, aquí tenemos al nuevo Sammy Funcio ¡S Jillian! Es el resorte, la competencia de El Bonillo No entiendo, no entiendo Buenas tardes señores de Leticia Aquí estamos con mi compañero El Cabañas Bien, bien, bien Madre, madre, ya no quiero Porque la fuerza dispara Está bien, está bien, está bien Muy bien, nada más El árbitro, el último Hijo de su pinche madre el árbitro Fue de lugar en rebote ¿De dónde sacamos eso? Aquí estamos, aquí estamos Dolidos, dolidos, pero metecanos A huevos, damas, el árbitro No creo que llegue a los teles No creo que llegue Fue Cabañas, fue Cabañas Sale el taxi libre, JJ Aquí está el JJ ¿Qué tenemos el JJ? Señores En exclusiva Tenemos un encuentro con dos JJ, señores ¿Quién fue de Cabañas? Vale, vale El Cabañas es el que decide Cabañas, ¿quién fue? ¿Quién fue de Cabañas? ¿Quién es el Conda J? Señores LXT está invitado al Barbar Vaya Bueno, quiero presentarles a Jota J y a la Barbie. ¡La Barbie señores! ¡Aquí va a tener más! ¡En el XZT está presente! ¡La Barbie! ¡La Barbie! ¡La Barbie! Pues ahí lo tienen. ¿Qué tal el bailecito del Daniel? ¿O cómo no se lo aprendieron acá de la... ¿Cómo la dan para...? ¿Una academia? ¿Fue una academia? Se dice que estuvo con Latin Loverer aprendiendo a bailar. Se dice por ahí. El cabrito nato. La verdad. De hecho ya le llamaron de allá de CBS que lo quieren para bailar por un sueño americano. Entonces, la verdad ahorita el problema es que... Entonces hay que aprovechar para verlo aquí en persona. La verdad. Aprovechen, cómrense su cheve antes de salir del juego, vayan y chequen, ¿o no? Ahora, Daniel, no te duermas en tus laureles, ¿eh? Ahí está el Furcio, ¿eh? Ahí está el Furcio con su nuevo baile de clavillazo. Sí, eso sí. De clavillazo. Nos apantaría todo, ¿no? No, dame cómo la mueve acá, cómo la mata, ¿no? No, no, no sé mucho eso. Estaría bien para el próximo partido a ver si podemos. Un mano a mano. Unos piques. Unos piques entre Furcio y Daniele. Vamos a tratar de juntarnos otras dos personas. Ustedes, díganos qué hacemos en el estadio. Profesionalmente, son aparte, ¿no? Pero creo que este trabajo lo llevan bien, son gente unida, entonces yo creo que sí podemos armar ahí el mano a mano. Vamos a ver si se los podemos traer para la próxima emisión entre Cholos y Chelas, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Cómo vieron también ahí a Cabañas? Ya se ve bastante recuperado, ¿no? De hecho, mira. Ya está recuperado. No, es recuperado. Jotas Jotas por todos lados. La Barbie. No, no, no. Pura celebridad en el estadio. Así que no fallen, señores. Pues sí. El domingo. Y cerraditas, ¿no? Porque todavía falta lo caliente del caliente. No nomás es fútbol. No nomás es fútbol. Es un ambiente familiar. Es un ambiente bonito. La gente se tiene que ir a divertir. No obstante, pues, a lo que vamos, ¿no? El fútbol. Lo que nos interesa. Vamos hablando un poquito de eso. ¿Cómo vemos? ¿Qué panorama nos pinta? ¿Cómo va la tabla de posiciones? Pues... Nosotros no vamos bien. Eso ya lo tenemos un poquito claro, ¿no? Pero... Correcaminos. Siguen a todo lo que da con 13 puntos. Acaban de perder. Ya perdieron el invicto. El invicto, ya. Sí. Contra el de Cuato. El de Cuato, el León, el Cruz Azul, Hidalgo. Están con 11 puntos empatados. Ok. Atlante con 9. Y Dorados con 9. Así que... Esos son los principales de la tabla. Seis primeros, ¿no? ¿Nosotros en qué lugar? En el 36. Ah, bueno. Creo que ya estamos en la tercera división. Ya, bueno. Perfecto. Pero bueno. Me dio pie a primera división, ¿no? Ya, bueno. Estamos vivos. Estamos vivos. Ahí vamos. Ahí vamos. Cuatro puntos plaza. Cuatro puntos. Esta semana puede ser importante. Ganamos contra Durango el miércoles. Puede. Yo digo que tiene. Es importante, ¿no? Mira, Durango tiene seis puntos. Va a dos puntos arriba de nosotros. Sí. Bueno, lo bueno es que ya ganaron. Esa plaza es muy difícil. Es difícil, ¿no? De visita. Pero, pues, mira. Ya demostramos que... Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Lácte. Fíjate. Fíjate. Con cuatro y Enriquez con tres. Pues ahí está, Enriquez. Échale ganas, Enriquez. Ya nomás te faltan cuatro goles para alcanzar a Diego González. Dos. Dos el miércoles y dos el domingo. ¡Cachín! Listo. Listo. Así que, echarle ganas. Venga, Joshua. Resopérate porque ya necesitamos. Vamos. Gandolfi, venga. Y todos los que están ahí. Aquí comentando. Pues se debe. El análisis, el posjuego, todo. Todo, ¿no? Ya es inútil seguir comentándolo, ¿no? Ya. Por eso vamos a la parte final. Fue un punto. Ni modo. Ni modo. Vamos por más. Pero viene lo bueno. ¿Sí o no? Lo último es lo mejor. Lo mejor. Así es. Entonces, tenemos una nueva sección para ustedes que se llama Lo Caliente del Caliente. ¿Ok? No piensen mal. Estamos hablando de las cosas bonitas del estadio. Estamos hablando de entrevistas, fotos, videos. En este caso, tuvimos la oportunidad de entrevistar a una de las edecanes. Su nombre es Tania. Muchas gracias, Tania, por la entrevista. Muy, muy amable de tu parte. Y lo importante aquí es, pues, que la gente conozca lo que hay en el estadio, ¿no? Y sobre todo, las caras bonitas del estadio, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces... Para todo. Para todos los gustos, colores y sabores. Venga. Venga. Así que, vamos a conocer Lo Caliente del Caliente. En este caso, Tania. Vamos. Estamos aquí con... Tania. Tania. Edekar, en este caso, para Cholos Cuincles. Tecate, tecate. Tecate, eh. Ambos dos. ¿Por qué te gusta venir aquí a los Cholos? ¿Qué le encuentras de emocionante? Aparte que apoyando a Tijuana, como siempre, por el ambiente de los tijuanenses que nos cargamos siempre, ¿no? De party. Muy bien, muy bien. ¿Por qué es bonito ser Edekar? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Pues... Realmente... Realmente... Se inspira mucho. Se apoya. Y... Se quiere. ¿Qué se siente bailar con Daniel? El bolillito. No, bailé con el bolillito. ¿Tú no bailaste con él? Señores. Por eso no he vivido la experiencia del Estadio Caliente. Lo Caliente del Caliente lo tenemos aquí, en XTT. El bolillito. 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 ¿Qué les pareció la cápsula? Pues está bien. Caliente, ¿no? Saludcito. 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 ¡Hijole! Muchas gracias a los colaboradores en esta entrevista. A todos los que participaron. Muchas gracias. Así es. Ya saben, gente, si se quieren subir a bailar al escenario también, mándenos correitos, mándenos comentarios a la página del Facebook. Si quieren que entrevistemos a una novia, nomás díganos, ¿sabes qué? Va a estar en el Estadio, en tal sección. La buscamos y listo, ¿no? Peticiones. No hay pedo. Matrimonio. Si quieren pedir matrimonio también, hombre. Ustedes están con los de San Marino y todo. ¡Ah! Ni modo. Pero pues ya pasó la fecha, ¿no? Sí. Ahora le hayan pasado bien. Esperamos todos. Un gran abrazo. Igual, si quieren conocer otra de acá, mándenos su nombre. Vamos a ver si acepta este... Que lo entrevistemos, que se acepta participar aquí con nosotros. Y con gusto, ¿no? No, claro, no. Este es un... Es un foro que... A nivel internacional, ¿no? A nivel internacional. Como no. No, no, no. Ni el compañito va a tener esta oportunidad, ¿eh? No, no, no. Así que... Pues por aquí nos vemos. Bueno. Aquí está. Correo. Aquí lo ven. Y ahora corres al otro lado. Y ahí está pasión. Ok. Pues también tenemos la página de Facebook. Y aquí la vamos a... A encontrar también. Ahí está. Qué merito. Mándenos comentarios, videos. Mándenos todos los grupos, ¿no? Todo. Ahí está, güey. Mira. Ya se fue para allá, güey. Ya se fue para allá, güey. Mira. Ya. Ya. Ya corrió. Pues no nos queda más despedirnos. Nos despedimos para la mejor parte del programa. Perdón. Ay. Está chévere. Está muy pesada. No. 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 Estás alterado, señores. Pues no nos queda más que despedirnos. Darles las gracias por tomarse estos minutos. Gracias por vernos. Apóyennos. Y por aquí nos vemos. Si Dios quiere, la próxima semana. El domingo. El domingo. No falla, ¿eh? Necesitamos ir a pegarle al Vinegro. Al Vinegro. Así es. Por cierto. Por cierto. Difícil, ¿no? Hablando de equipos veracruzanos. Un saludo a mi carnal, el Jorge. De allá de Veracruz. Ni modo. Tus tiburones también andan. Para jodida. Hundiéndose. Así es. Hundidos, hundidos. Oye, al Vinegros, pues ya ves la, la, la. Jugamos con ellos la, ¿qué? La semifinal. Ah, no pudimos hacerle more. Se puso intenso. Así que se puede poner bueno. Está bueno, está bueno. Así que. No lo vean, no lo vean. Mejor, lleguen al estadio. Y ahí sí. Salimos. Salimos. Buenas noches. Un placer entre cholos. Y cucheras. Como nunca. Más perros. Quiero verlos gritando. Quiero más perros. Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a cavarlo. ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando. Deme más perros. Quiero verlos gritando. Quiero más perros. Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a cavarlo. Soy el águila. Que devoró la...